Ahí viene el más peligroso, triste y tramposo La vida es una puta y muerte es su esposo Nunca se le quita, nunca se le olvida Ni con las drogas, ni con las bebidas Ni con las mendigas, más arrastradas Entre chupaditas, no me importa nada Pero cuando acaba, le veo cara de loca Como quieres besos con los becos en la boca Vete a la verga, oh, de allí vienes Mejor al hospital, para ver qué es lo que tienes Porque te gusta, ser mantequilla Donde están las buenas, fielas y sencillas Luego me preguntas, ¿cuándo podemos vernos? Yo no soy venado y no quiero a tus cuernos Yo soy un enfermo, tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Estoy enfermo, tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Enfermo, no hay excusas Porque de niño me juntaba con la chuma Estoy enfermo, tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Enfermo, no hay excusas Porque de niño me juntaba con la chuma Cuídame las mamas, chúpame con ganas Mi fito, tú lo lavas con tu lengua y tu babas Yo sé que tú me amas, pero yo amo tu lana Dame tu panocha, pinche trampa raspada Te digo otra cosa, son venenosas No tengo tiempo para las mujeres sospechosas Bendigas, cabronas, callejeras y lloronas Jamás te voy a amar, pero me gustan las chichonas Chicanas y las mueras Cubanas y las negras Nomás para que sepa que las pique con mi verga No me dio pena, si tienes problemas Yo te mando a la chingada con tu abuela Necesito una nena que siempre se encuera Y que degusta sexo en la cama o afuera No te hagas mensa, no fuiste a la escuela Porque te pasas despásame la yes Estoy enfermo Tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Enfermo No hay excusas Porque de niño me juntaba con la chuma Estoy enfermo Tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Enfermo No hay excusas Porque de niño me juntaba con la chuma Es el ritmo de mi cora Me pagan lo por hora Me tocan en tu barrio y tu vieja me adora Es una de las varias que me hablan diario Dicen que me extrañan y me oyeron en el radio Como me da risa vieja de la noche Tienes un esposo pero quieres que te coje No le da vergüenza Le vale lo que piensas Lo único que quiero es que la jalen de la trenza Yo quiero cabeza Botella de jarritos Y un encendedor para quemar mis arbolitos Bien marihuanos Cantamos lo que vemos A mi me dicen joven de la grica los enfermos Ya saben que necemos Lo quieren lo vendemos Veintes y mas ya saben que es lo que queremos Estar en V7 Nadando en billete Si no es buena onda no quieres conocerme Estoy enfermo Tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Enfermo No hay excusas Porque de niño me juntaba con la chusma Estoy enfermo Tengo problemas Y pura sangre de matón en mis venas Enfermo No hay excusas Porque de niño me juntaba con la chusma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.